Feliz cumpleaños amor. Mi mente me hace recordar que hoy es tu cumpleaños, y estoy feliz porque sé que lo vas a festejar al lado de tus seres queridos, para mí no es un año más que tú cumples, pues me doy cuenta de que cada día estás más guapa que antes. Me doy cuenta de que los años te embellecen y gozan contigo, es porque tu bondad te enaltece, tu mirada cautiva y tu sonrisa te hermosea. Amiga, no siento miedo de llamarte así porque tú encajas perfectamente en esa definición y hoy, en tu cumpleaños, escribo algunas cuantas líneas para ti como muestra del mi más sincero agradecimiento. El tiempo que hemos compartido, has estado siempre ahí, en las buenas, en las malas, y en las peores, aún más. No tengo dudas, estoy seguro de que siempre que te necesite, seguiré contando contigo, y espero que sepas que siempre debes esperar lo mismo de mí. Hoy siento la necesidad de decirte que eres una de las personas que más admiro y respeto, porque no has decaído en los peores momentos, has demostrado la fuerza que llevas dentro de ti, como yo no podría. Amor te confiaría hasta mi vida, porque eres testigo de todo lo que soy, porque me has acompañado en las mayores locuras y en las mayores estupideces también, y cada momento de los que pasé junto a ti me enriqueció como persona y me hizo ser mejor, porque sin ser consciente de ello, siempre aprendí algo nuevo de ti, aunque esa no siempre era tu intención. El camino de la vida es largo e incierto, pero le pido Dios seguir contando con tu amistad a cada paso que dé, le agradezco la fortuna inmensa de haberte colocado en mi vida, y de haberte dado la capacidad de convertirte en mi conciencia cuando necesitaba ver mis errores y recapacitar. Este es sólo un año más de los muchos que de seguro te esperan, y deseo con el corazón, que con el transcurrir de ellos, sólo estés más cerca de conseguir la felicidad que tanto te mereces. Sólo me resta desearte feliz cumpleaños, esperando que todo aquello que sueñas se vea cristalizado muy pronto. Te escribí porque quería desearte un feliz cumpleaños, pero como te darás cuenta me extendí demasiado con esta, pequeña carta de saludo, pero cada vez que te escribo me pasa esto, será porque mis sentimientos hacia ti siguen igual que antes, porque eres una gran persona y te deseo lo mejor. Yo te quiero mucho y no hay nada que desee más que tu felicidad, quiero lo mejor para ti aunque quizás nunca te hayas dado cuenta de eso. Eres una persona tan tierna y dulce, buena como ninguna y que si te lo propones puedes hacer feliz a quien quieras, me demostraste que no importa lo que nos pueda haber pasado, hay que salir adelante aunque cueste y nos parezca imposible, siempre hay un mañana y siempre hay motivos para sonreír. Aunque la vida nos dé muchos motivos para llorar, hay que demostrarle que tenemos muchos más para sonreír. Sabes que puedes cambiarle la vida a una persona sólo en una sonrisa, siempre te lo dije. A mí me la cambiaste, fuiste un ángel en mi vida, aunque no lo creas, me cuidaste y me ayudaste a sobrevivir, me diste motivos para sonreír, vivir y querer seguir viviendo. Ojalá pudiera devolverte todo lo que hiciste por mí, aunque quizás no me alcance el tiempo. Tu amor fue el mejor regalo que pude tener en mi vida, siento que gracias a eso, todo valió la pena, gracias al amor que me diste día tras día mi vida tuvo sentido y saber que también pude hacerte algo feliz le dio sentido. Sé que tú me diste más felicidad de la que yo pude darte, pero ¿cómo podría devolver tanto? Me hiciste infinitamente feliz y lamento muchísimo que hayas sufrido por mí. Yo te llevo en mi corazón y siempre vas a estar en él, siempre que necesites, vas a poder contar conmigo, para lo que sea. Te debo mucho y es lo menos que puedo hacer para devolvértelo. Para lo que sea, incluso un hombro donde llorar, espero no tengas que llorar más, pero si llega a pasar y no tienes con quien desahogarte, cuenta conmigo. Lástima que todo terminó mal, lástima, también, que terminó, tú eras y seguirás siendo muy importante para mí, ya te lo dije, te veía una gran amiga, lamento mucho que haya terminado todo, pero bueno, como te dije podrás contar conmigo siempre, no te voy a dejar de lado, te sigo queriendo y mucho y como dije, estás en mi corazón y siempre vas a estar en mi mente, tú me marcaste. Siempre te hablé y escribí con el corazón, me dejé llevar por el corazón y lo sigo haciendo, mi corazón aún está atrás tuyo y quiere lo mejor para ti, que seas feliz aunque sea lejos de mí. Tengo tanto para decirte, pero bueno, tengo que guardármelo. Te quiero muchísimo, siempre vas a ser parte de mi corazón. Muchísimos besos y abrazos, feliz cumpleaños, pásala genial y no tomes mucho que de eso, me encargo yo. Reflexionesjarecus.com Si te gustó esta reflexión, dale me gusta, compártela con tus amistades y déjanos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir nuestras actualizaciones. Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.